Amigos, hoy ha venido a Divertirse al Hormiguero, ¡Mireya Belmonte! ¿Qué tal, Mireya? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué cambio de repente del agua de la piscina aquí al plató, no o qué? Un poquito de cambio, pero bueno, como ya es la tercera vez que vengo, estoy acostumbrada. Bueno, no pasa nada, pero te voy a poner un poco en tu ambiente para que recuerdes una vez más que en este momento tú eres la mejor nadadora española de la historia. ¿Qué es esto? En este momento tienes tú más metal que la furgoneta de un rumano. O sea, todas estas medallas las has ganado en muy poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? Sí, en dos semanas, dos o tres semanas. Dos o tres semanas, no pasa nada, voy ganando medallas por el mundo. Vale, déjame que recuerde un poco en los campeonatos europeos de Berlín. Hace unos días ganaste dos medallas de oro, dos de plata, dos de bronce, empalmaste con la Copa del Mundo en Doha y vienes con dos oros y una plata. Pero atención al detalle porque en los europeos te llevaste seis medallas de siete pruebas, pero ahí pasa una cosa que me gustaría comentar. O sea, tú te habías llevado una medalla en los 800 metros libres. Y de una prueba a los 200 metros estilos, pasaron solo dos minutos. ¿Cómo fue ese momento para...? O sea, es decir, tú sales de la piscina, dicen plata y dices... ¡Toma! ¿Y entonces qué pasa? Bueno, fue una final bastante dura porque después de hacer un esfuerzo en ocho minutos y veintidós segundos creo que fue, pues hacer otro esfuerzo seguidamente, más explosivo de 200 metros, es siempre muy difícil, ¿no? Pero siempre quiero probar cosas nuevas, quiero saber dónde está mi límite y siempre quiero hacer todo lo mejor posible. ¿Cuánto tiempo tardas tú en recuperarte bien? O sea, tú haces una carrera y ¿cuánto tiempo...? Bueno, mis campeonatos suelen ser de una semana y nada, pues seis o siete pruebas y normalmente de un día a otro no me recupero del todo, pero intento recuperarme, pero siempre es muy difícil competir las competiciones una semana entera. Vamos a ver un momento en... creo que era 200 metros mariposa, un momento del último giro donde de repente... yo creo que esto se te ocurre sobre la marcha, que vas allí y de repente dices, voy a bucearme media piscina. No, yo en el entreno lo practico pero nunca me sale tan bien, pero creo que es el momento donde tengo más presión es cuando me sale solo, ¿no? Y creo que es cuando puedo sacar más distancia a los rivales y por eso es cuando lo hago. Vamos a ver ese momento que es muy emocionante. ¡Qué espectáculo nos está dando Mireia, atacando, sufriendo ahí ahora un poquito Katinka! Fantástica Judith, que va aguantando perfectamente la tercera plaza y está aún largo de la gloria. Y de hacer un doblete histórico. ¡Está casi a la altura de Katinka, Hostu! ¡Vaya espectáculo! ¡Hala! ¡Las dos españolas en las primeras ocasiones! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué me dices! 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 Están ganando el hora de bajo. No solamente va a ganar el hora, sino que va a matar el récord de España y puede que el de Europa. Miréa está en caída. Judith, Judith, Judith está luchando con Katinka, Hostu. ¡Puede esta segunda! ¡Esta luchando por ser plata! ¡Vamos Mireia! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¿Tiene alguna cosa? Sí, claro. Perdón, es que era la emoción. ¡Oh, oh! Creo que os va a poner... ¡Ay, qué ilusión! ¡Atención! ¡Medallas de oro para trancas! En la modalidad... ¡Jeta! ¡Jeta Inchaladura! Ha sido el mejor. Y aquí tenemos a Barrampers con su enorme sensibilidad y su... ¡Equilio! ¡Nunca me había tocado nada! Además me encanta porque la medalla pone fina, como fina y segura. Me hace mucha ilusión. ¡Oh, qué emoción! ¡La emoción hasta hacerlo! Espera, vamos a quitar esto que vale... ¡Eh! 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 ¡No puede ser, no puede ser! Tengo yo un amigo que me lo ha comprado a buen precio esto, eh. Oye, cuéntame una cosa, porque claro, todo el mundo diría... Mireia, que tú ahora mismo estás en tu mejor momento, pero tu entrenador dice que no le acaba de molar que te haya salido todo tan bien porque estarías más motivada el año que viene en los mundiales de Kazan si te hubiese salido peor. ¿Cómo es tu entrenador, aparte de simpático? ¡Qué majo! La verdad es que es un entrenador muy exigente, pero lo prefiero así, porque así se consiguen resultados. Pero todo el mundo lo ve como un sargento de hierro, pero en el fondo es una abilísima persona que convivo con ella muchas horas al día y la verdad es que yo lo quiero mucho, así que... Yo también, yo también le quiero mucho por sus declaraciones. Voy a leer unas declaraciones de tu entrenador, ¿cómo se llama? Fred. Un besito Fred. Un besito Fred también para ti. Dice así el entrenador Fred. Si usted entrena 8 horas conmigo, cuando acaba el día no puede consumir comida basura. Eso molesta y no puede usted entrenar conmigo. Con Mireia ha funcionado muy bien. Cuando la veo, sé su peso. Hace tres días le dije que tuviera cuidado. Estaba en 61-13, le pedí que bajara y hoy está en 69. ¿Tanto te controla el peso con solo mirarte? ¿Solo mirándote? No, la verdad es que siempre nos pasamos cada día, ¿no? Y es bueno porque es bueno entrenar con el peso de competición. Pero si te tiras un pedo sabe que pesas un gramo menos. Pregúntaselo a él, creo que no. ¿Tanto influye un medio kilo a la hora de ganar? ¿Sí? Sí, sí. Porque al fin y al cabo arrastras tu peso en el agua y entonces es que hace mucho más esfuerzo y la técnica puede cambiar. Me flipa también lo de la depilación, que por lo visto sí que es importante. Lo de ganar por un pelo es verdad, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tienes que ir súper depilada. Sí, siempre. O sea, por ejemplo, Jandro, que va muy depilado de la cabeza, él por arriba, por ejemplo, la parte primera la haría súper bien. Bueno, sí, más o menos. Sí, no se le ve muy nadador, es verdad. Háblame del dopaje, porque esta parte es la parte fantástica del deporte, pero la parte del dopaje yo creo que es la pesadilla con la que vivís todos los artistas de élite, todos los artistas de élite que yo conozco. Al final, no quiero decir nombres, pero es que todos vivís con dos, tres días. ¿Cómo es un dopaje? Llegan, te llaman y... Bueno, estás obligado a poner una hora al día cada día donde vas a estar y ellos vienen cuando el día que quieran y se presentan por sorpresa. A lo mejor estás un domingo en tu casa echando la siesta y te pican a casa y tienes control sorpresa. Y tienes que hacer pipí. Sí. Delante de la persona. De la señorita, sí. Delante de la señorita con un espejo detrás para que no hagas trampas. Sí, sí, está todo muy controlado. Ajá. Y tienes que poner los tapones... O sea, después de hacer pipí, ¿cuántos son? ¿90 mililitros? Son mínimo 90 mililitros. Normalmente haces más porque ya bebes mucho para que salgas solo, pero... Yo le meaba todo el bote y le decía, cógelo tú. Ajá, 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 ajá. Es que se lo ha hecho siempre tú. Es su pipí y tienes que controlarlo. Y tienes que poner los tapones de una forma porque piensan que a lo mejor podrías llevar un polvo o algo que fuese... Sí, tienes que ponerlos al revés porque tú no sabes lo que puede haber en la mesa. O sea, a lo mejor han puesto algo que después metes en todo el bote que va al laboratorio y... Y puede tener una sustancia que tú no has tomado, ¿no? Así que hay que tenerlo todo controlado y echar unos pasos muy rigurosos para que todo salga bien. Ajá. No acaba ahí la cosa porque tu entrenador dice, por ejemplo, que el descanso es fundamental. Esto me ha parecido muy interesante por parte de Fred, pero dice que si un atleta no descansa no puede mejorar... Y que los nadadores españoles se acuestan a las 12 de la noche y que por lo tanto ahí hay dos horas que no salen, ¿no? Sí, normalmente lo mínimo son 8 horas para rendir bien al día siguiente, pero a veces estás tan cansado que te cuesta muchísimo dormir, ¿no? Yo intento mejorar esa parte del entrenamiento, el entrenamiento invisible que aunque no se ve, es muy importante para rendir al día siguiente, ¿no? Pero sí que... El entrenamiento invisible lo llamas. Sí, sí, todo lo que es comida, todo lo que es dormir, las cosas que tú no entrenas pero después te sirven para entrenar mejor. Ajá. ¿Y duermes en una cámara de hipoxia? Sí. ¿Qué es eso? Es una cámara que simula 3200 metros de altura. Ah, muy cómodo. Eh... ¿Pero hay cigüeñas y eso? Pero... Entonces, ¿y qué pasa? ¿Que no hay oxígeno? Hay menos oxígeno. O sea, tú cuando te vas a dormir te metes en un sitio donde hay menos oxígeno. Sí. Se duerme guay. Retando porque no te llame la señora que tiene que ver tu pipí, ¿no? Un poco. ¿Y tú por la mañana haces la cámara de hipoxia o no la haces? Durante la noche, normalmente. Sí, pero por la mañana haces... ¿Eso es una cama o no es una cama? Es como una tienda de campaña y dentro está la cama. ¿Doble? No, de momento no. Felf tiene otra cámara de hipoxia, si le conoces. ¿Le podrías decir en tu cámara de hipoxia o en mi cámara de hipoxia? A lo mejor. ¿Le conoces a Felf? No, en persona no lo conozco. Me gustaría conocerlo porque para mí es mi gran ídolo y creo que ha hecho natación... Perdón, ha hecho historia de natación y para mí sería un placer. Una vez entrenaste cerca de él. Sí, en las competiciones siempre nadas con él, nadas por él en su calle. Pero no lo conozco personalmente. Hacerle una tontería a una guadilla... Creo que es cierto. ¿Qué pasa, Felf? Bueno, oye, y una cosa más. Dice tu entrenador que el año que viene va a tener una puncera con la cual puede controlaros lo que coméis, lo que camináis y lo que dormís. ¿Estás dispuesta a soportar esta presión por seguir ganando? Yo, si tengo que hacerlo para ganar el Euroolímpico, no tengo problema. Lo que pasa es que... Te digo una cosa, tú coges la pulsera esa, te la quitas y se la pones a Amador Moedano y a tu entrenador le da un jamacuto. No, 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 no. No, no, no.